La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Oh, oh, oh. ¡Baní, baní! ¡Pleas! ¡Kudkoli! ¡Pleas, kudkoli! ¿Yáke? ¿Yéna ahí tú? ¡Amá! ¿Yadú yaregne blaké na? ¡Ya! ¿Yaregne main roadú, idé na? ¡Yés! ¿Muatmoorne nobermané idéthá ne? ¡Havudú! ¡Illí, barça, apskarranta... ¡Ah! ¡Hieh! ¡Hijudrú debatú! ¡Mátadadakku páguiandadoday baúu báúbóunttá pabdukotthá ahí edé. ¡Ehew udiigi yaárrú! ¡Eheh mané yaárrudú! ¡Yellle yajddaa tindhá agiitha yellla! ¡Jayak, su minir e nint pediree! ¡Aalla! ¡Eheh mané addressú correctte! ¡Yessrú correctte! ¡Nána bandirodú correctte! ¡Hadurehé, Mine evoції kállit digestídthá aghe! ¡Yéjusú bombé! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué haces? No, no. ¿Qué haces? No, no, no. ¿Qué haces? No, no, no. ¿Qué haces? No, no. Hello, Peter. Hi, sister. Hi. Ha, Bhaskar bandha. Bhaskar, Bhaskar, Namo guru, Namo vallae sambandha thandhi dhaare. Appa, Yusoppa bayi beeggara kundhri tiyya. Genera appa, Bhaskar andro nivetane. Aray, haodri. Yeah. Naane, Excuse me, Namo rreshcheen mahnukun buru. Haa. Bhaskar, Peter, Stella, Annatangi, Yalla, No problem, No problem. Kutkoli. Kutkoli, saar. Haa. 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 起來. Haa. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aaah! 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 No, de que darte. No me sé. No me dará bien. All right. Bien, dime. Rara. Espérate. Duvimosnos en el marco. Retiremos las. Antes de haber haber usado. ¿Dónde esta la misma? Ah! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Este me cedro, te enseñe en el complejo ¿Puede esto? ¿Puede esto? Ya, ¿viste? Escudo, sufrí, sufrí Aquí hay un poco de el cerebro Nú lo tiramos en mi cara ¿Puede esta un cerebro? Me tengo un cerebro con el cerebro ¿Puede esto? ¿Puedo traerlo? ¿Puede esta un cerebro con el cerebro? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. I say shut up! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¡Halo, sweet Kalpana! ¡Anche! ¡Nordia! ¡Yemele Kalpana! ¡Thank you! ¡Halo, Kalpana! ¡Epril Ball! ¡Epril Ball! ¡Epril Ball! ¡Epril Ball! ¡Epril Ball! ¡Epril Ball! ¡Ayú, Lakshmi! ¡Lucky! ¡Evo! ¡What is this? ¡Tamáše, Madre! ¡Ishtuon! ¡Siriya, Saakta! ¡Golodha! ¡Ogli, vete! ¡Samaadana! ¡Madko! ¡Tamáše, ké, Allah! ¡Inta vishana, nánu kandisanu saitho dillá! ¡Ninnele ná 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 praná ne ijtkoñndi dillá! ¡Inni veenáthra ná 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 kajibitre! ¡Ná ná ná kandistho badkirodillá! ¡Ayú, lucky, lucky! ¡Nordou! ¡Ian mele, itatara tamáše, yávattho mádallá, mádallá! ¡Yelí, nagú! ¡Nagalva! ¡Bedha! ¡Namma guru, Shri Krishna Baravatmaa tóra siddha dhar iddnei dillá! ¡Hadranné follow mardthiné! ¡Mounavé, kúpavi! ¡Helí, nagú, premadésandhéhavé! ¡Pranayakalahavé o priyatamé! ¡Mounavé, kúpavi! ¡Mounavé, kúpavi! ¡Mounavé, kúpavi! ¡Nanná t���akú nae hélér! ¡Pranayakú ní ne yéndtú! ¡Hávisi meyéndté inndú! ¡Híjoté agalit tereľe zúra! ¡Híjoté agalit tereľe zúra! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Apá! ¡Amá! ¡Acabando! ¿Qué pasa? ¡Adio! ¡Apá! ¡Apá! ¿Alíamos que yoаль? Ahora va mamá No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Si te hagas a la doctora, te preguntes. No te preguntes, ¿no? ¿No te preocupes? No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Bien. ¿Puedes ir a la madre? ¿Qué? ¿No te preocupes? ¿No te preocupes? ¿No te preocupes? No te preocupes. No te preocupes. ¿Puedes ir a la madre? My father. No te preocupes. Si te preocupes cuando te parezca, no te preocupes. ¿Dóctor? No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. ¿Qué team quieres hacer? ¿Qué te preocupes? ¿Qué te preocupes? ¡Ah! 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 Sí, ma. Doctor, me he quedado con el trabajo. Me he quedado con el trabajo. Me he quedado con el trabajo. Ok, ma. ¿Nos lo haré? ¿Cómo? ¿Qué es lo que me quedo? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, 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 no. Si te dejes ganar ¿Vamos a cur Is it? Very good. Congratulations, Bhaskar. Ni un manapati sari. Your wife is pregnant. I am a manapati sari. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Biter! ¿Avuelo enroba? Si me quedo enrojado, me quedo enrojado. Me quedo enrojado enrojado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Eidhu, B-complex, general strength game. Eidhu, Rakta Vandhiyaadarai, upyogustharai. Ani B-bayannda Rakta Bandhi Vishya, Peter ke hegoguath taito. Eee tablets kudu lena mon? No, thanks! Raju, Ina factory ili, Peter kegidda? Chennagya iduru sir, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Please. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Sobre el Señor. Quiero que no me he tus ojos a tus maeos. Me heнул aINA. Me hea y me hea ayudó a mi hijo. Me hea a sucer me a suerte de ti. Y ahora, no me hea ayudado a mi culpa. Yo, me hea, me hea ayudó a mi hijo. Me hea ayudó a mi hijo y me suege. Por favor, ¿me has molado mis amigos? ¿Qué? No se me llaman, no se me llaman. Se me llaman. ¡No se me llaman, no se me llaman. Si, ¿me llaman? ¡Hasta! ¿Lo he, están hablando? No, 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 no. ¿Lo he, está hablando? El borde. Cuba para la pelada de la Cámara, y el pueblo de la Cámara. Los pueblos están en las mujeres, y estamos en las mujeres, ¿Qué es lo que nos ha dado? No, si me he dedicado a la familia, me ha dado que me ha dado un gran error. ¿Qué es lo que nos ha dado? ¿Qué es lo que nos ha dado a la kshmi? ¡Oh, la kshmi está ahí, no me ha dado! ¿Cómo lo que nos va a dar un poco de nada? ¡Vamos aquí! ¿Cómo nos vamos a dar la tierra? ¿Todo nos va a dar? Así, ¿no? ¡No, no me ha dado! ¡Nos he dado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ayo, Dios, Dios! ¡Peeter! 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 ¡Qué sentido más! belder... ¡Pedas! Si, estará trabajando, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡No, mi amor! ¡No, mamá! ¡No, lakshmi! ¡No hay bhuaskar! ¡No hay bhuaskaran! ¡No hay que destacar! ¡No hay queatar! ¿Todo te loyto a hablar de bojo? ¡No vay! ¡No hay que comer. ¿Cómo se ha hecho un ghodrón? ¿Cómo se ha hecho? Ana, me he perdido el primer. ¿Puedo hacer un beso? No, no. ¿Puedo hacer un presentador? 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 ¿Puedo hacerlo? ¡Un presentador! Me heapare un presentador! Muy bien! Puedo ir a hacerlo? ¡Gracias! 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 ¡Bhaskar! ¡Bhaskar! ¡ 준 Aremeicka treatment! ¡kel eye evad Leonra tras medleyos! ¡Gracias! 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 Kanye le ded Ali ¿OOOOOOOO ¿oo? ¡E glam едita! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!